Hola, ¿qué tal? Como recordarás en días anteriores, aprendimos mucho sobre la diversidad cultural y celebramos las fiestas patrias con nuestra familia. El día de hoy, aprenderemos a identificar las conductas relacionadas con las interacciones diarias que tenemos, y nos haremos las preguntas. ¿Cómo identifico mi espacio personal? ¿Cómo cuido mi espacio personal? ¿Y respeto el espacio de los demás? ¿Qué puedo hacer para difundir la importancia de cuidar el espacio personal? Juntos, reflexionaremos sobre la importancia del cuidado del espacio personal. Quédate, este es Aprendo en Casa, educación. ¡Dale intro! ¿Qué tal papitos, mamitas, profesores, alumnos, alumnas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el tercer grado, semana 18. Nuestros espacios personales. Con la actividad, reconocemos nuestro espacio personal. Como siempre digo, cuando son dos actividades, trataré de hacerlo breve la clase, ¿bien? Para hacerlas dos en una. Muy bien, vamos con los recursos. Computadora, cuadernos, plumones, lápiz o lapicero. Vamos con el desarrollo. Estas semanas aprenderemos a conocernos un poco más. Nuestro espacio personal y cómo nos comportamos. A todo esto te habrás preguntado, ¿qué es el espacio personal? El espacio personal es el límite invisible que protege tu cuerpo, sentimientos y pensamientos. Conocerlo te ayuda a cuidarte. Solo tú puedes decidir cuál es tu espacio y la distancia límite en que las personas se pueden acercar. Nadie debe invadir tu espacio personal. De la misma manera, tú debes respetar el espacio personal de los demás y la relación que tenemos con las demás personas. Y esto nos permitirá relacionarnos de manera cómoda y adecuada con los demás. Vamos con nuestra meta. Reconocer nuestro espacio personal en situaciones cotidianas. Eso quiere decir cómo nos comportamos y cómo actuar en una situación con nuestra familia o demás personas. Bien, vamos a empezar ahora. Vamos a leer el siguiente texto. Carla es una niña de 8 años. Ella vive en casa con su mamá y sus hermanos más pequeños. Algunos fines de semana la visita su tía y su primo. A Carla le gusta mucho eso, pues su mamá y sus hermanitos se ponen muy contentos. Sin embargo, a veces se siente incómoda porque a su primo le gusta jalarle los cachetes y eso a ella no le gusta. Carla sabe que su primo la quiere mucho, pero no le agrada esa actitud. Ahora responde las siguientes preguntas. Bien, ¿Quién es Carla? ¿Y con quién vive? ¿Quiénes visitan su casa algunos fines de semana? ¿Por qué Carla a veces se siente incómoda? ¿Qué harías tú en el caso de Carla? Estas preguntas las podrás resolver más fácil si te pones en el lugar de ella, si actúas como ella. Bien, ahora vamos a leer dos situaciones sobre tu espacio personal. Ejemplos, ¿qué harías tú si te pasara lo siguiente? Muy bien, vamos a leer. En la primera situación, situación 1. Maite está escribiendo una carta a su abuelo que hace mucho tiempo no la visita. Ella le está contando detalladamente cómo se está pasando estos días con su mamá, papá y hermanos. De pronto, su hermana Rita se acerca a ella y comienza a leer la carta en voz alta y se ríe de su contenido. Maite se siente muy molesta porque su hermana actuó de esa manera. Vamos con la situación 2. Jesús recuerda que una vez fue al mercado para acompañar a su mamá a hacer las compras de la semana. Mientras ella se acercó a pagar por las compras, Jesús se quedó un poco alejado de su mamá. En ese instante, un señor se acercó a él y quiso invitarle un chupetín. A pesar de que el señor parecía bueno, él tuvo temor y se alejó corriendo en busca de su mamá. En el camino de regreso a su casa, le contó a ella lo que había pasado. Su mamá le recomendó que, cuando estuviese en otra situación parecida, no tenga temor de pedir ayuda. Como ves, en la primera situación, Maite se siente un poco incómoda, por lo que su hermana agarró su carta y se puso a leerla y se burló de ella. En el segundo caso, a Jesús, una persona desconocida se le acercó y fue una situación muy peligrosa. Ahora, vas a hacer este cuadro en tu cuaderno y vas a responder las preguntas que dice. ¿Qué ocurre inicialmente en cada situación? ¿Por qué los niños sintieron incomodidad o temor? ¿Qué harías tú en esa situación? Y aquí vas a colocar lo que harías en la situación 1 y en la situación 2. Bien, recuerda que para que resuelvas bien estas preguntas, debes de ponerte en el lugar del niño o la niña, para que entiendas cómo se siente. Bien, como ves, el espacio personal de cada persona es muy importante y a la vez se debe respetar mucho. Porque así como tú no quieres que invadan tu espacio, tampoco le gusta a los demás que invadas el suyo. Ahora, te pediré que hagas una tarea, para que entiendas un poco más sobre qué significa el espacio personal. Busca en tu casita un espacio grande, párate en el centro y dibuja un círculo alrededor tuyo. Y estira tu mano. Hasta donde llegue tu mano, ese es tu espacio personal que nadie debe acercarse. Como ves, ese círculo donde tú te encuentras es tu espacio personal. Con eso, pones un límite entre las personas y tú. Ahora, cuéntales a tus papás tu experiencia de qué es lo que aprendiste sobre el espacio personal. Y léele en voz alta las situaciones de Maite y Jesús. Y acá en este recuadro, vas a poner situaciones cotidianas, o sea, situaciones en tu casa o familia, en que hayan invadido tu espacio. Y lo vas a poner aquí. Muy bien. Como por ejemplo, no quiero que entren a mi cuarto a revisar mis cosas. Por ejemplo, ahora, escríbelo tú, ¿bien? Ok niños, eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. Y no olvides suscribirte, compartir y darle like al canal. Si tienes alguna duda o consulta, no dudes en ponerlo en la caja de comentarios. Esto ha sido Emprende en Casa Educación. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.